... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Horas. La información de último momento nos llega desde la zona de Pilar, donde la comuna local decide la suspensión temporal de la playa municipal recientemente inaugurada. Esta determinación se toma después de al menos una veintena de víctimas nuevas en cuanto a los ataques de piraña. Y también, como razón principal, señalan ellos el tema de que retrocedieron las aguas del río Paraguero, que representa un grave peligro. En las últimas horas, las autoridades del Hospital Regional hablaron de al menos una veintena de personas afectadas por el ataque de pirañas, motivadas aparentemente por la presencia de los bañistas que buscan refrescarse. Y estamos viendo el cartel que ya figura en la playa desde el día de hoy, que posteriormente fue retirado por parte de las autoridades municipales. Este cartel advertía, el ingreso al agua es responsabilidad exclusiva de los bañistas. Rápidamente escuchamos lo que señalaba el inspector municipal acerca de esta suspensión temporal de la playa de Pilar. Para comunicar a la ciudadanía en general y a las personas que utilizan la noticia de la playa, que el balneario queda temporalmente suspendida. Como podemos observar, las aguas del río Paraguay están en bajante y por ese motivo se procede a la suspensión temporal. ¿Esta suspensión temporal hasta cuando? ¿Toda esta temporada ya prácticamente o como va? Y todo dependería de la altura del río Paraguay. Como podéis observar, las boyas, los bollines y las banderolas ya fueron retiradas. Esto se debe a que el agua retrocedió bastantemente y por seguridad de las personas entonces se procede a la suspensión. La suspensión se realiza porque la parte en donde está ahora actualmente el río Paraguay es muy profunda y entonces lo que nosotros como institución hacemos es suspender temporalmente por bajante del río. ¿Y el tema de las pirañas también? ¿Eso también por razones podría ser la suspensión para ver cómo superar esa situación? Esta solicitud, esta suspensión se debe netamente a la bajante del río Paraguay. En cuanto a las pirañas, la municipalidad de Pilar ya estaba contando con todo lo que es el tema de la red de protección, el cual ya se iban a colocar para tener más seguridad y poder darle una mejor experiencia en cuanto al baño, a la cidania. Pero como ahora no encontramos que el río retrocedió bastantemente, entonces por precaución se suspende temporalmente la playa. Bueno, ¿qué se sabe? Hasta el momento el equipo médico del hospital regional solicita a las autoridades como mínimo la colocación de un vallado para establecer esta protección entre este tipo de peces y también los bañistas que llegan a recrearse ahí a la zona de la playa municipal. Esta es la imagen que veíamos hace pocos días, una gran cantidad de bañistas que fueron rescatados, tenemos una constante que vimos que se estaba repitiendo en los últimos días. Las lesiones, nos dice el equipo médico, no son graves, pero sí representan un gran susto para todos los visitantes de esta playa. Incluso hubo niños entre los afectados. Vamos a escuchar lo que nos señalaba más temprano, los turistas que llegaban hasta este lugar y pedían también protección por parte de la comuna de Pilar. La piraña ahí, estamos necesitando una valla como para poder bañarnos bien por el tema de la piraña y todo eso. Y para seguridad también. Mucha gente viene, pero más de 20 personas más o menos dicen que ya se les murió, ¿no? Y así comentan, yo primera vez que vengo ahora. Pero aprovechando también un día para poder compartir con los chicos, ya que los fines de semana me toca trabajar. Sería bueno que aprovechen las autoridades, ¿verdad? La piraña está bajante para poder poner una red o no sé cómo le llamen, valla o algo así, entonces para que puedan servir tipo de colador para el tema de las pirañas y eso. Faltándose una red o de seguridad, una valla o algo así. Y sí, las autoridades y eso ponen, eso sería muy bueno porque en realidad hay escasez de playa en Pilar. El único, ¿eh? Y por ahora. No tenemos en Pilar playa, sinceramente no tenemos playa, hay un lugar lindo para poder divertirnos, pasar el rato con la familia, entonces hay que arriesgarse un poquito. Bueno, reiteramos, por el momento esta suspensión se mantiene como temporal, no hay plazo todavía, hasta tanto sean determinantes las decisiones que se tomen desde el MADES. Ampliamos en minutos. ¡Gracias!